Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hacer un resumen de noticias con Paula Matanovic, algo que vamos a estar teniendo probablemente todos los domingos para contar un poco las noticias que están bombardeando las casas reales. No sé qué está ocurriendo, pero todas las casas reales están como en completa locura, la española, la británica, así que vamos a estar comentando estos temas. También vamos a hablar rapidito de Federico de Dinamarca. Hola Paula, bienvenida. Hola amor, gracias por tenerme aquí. Gracias Laurita. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Un no parar de informaciones, mucho que hablar. Vamos a empezar con lo de Carlos. ¿Qué se sabe del cáncer del rey? Pues mira, hasta la fecha nada, solo que fue a tomar un tratamiento, ya empezó su tratamiento, sucesiones de tratamiento, fue a la iglesia supuestamente hoy. Pues sí, que parece que es radiación, no quimioterapia lo que está tomando. ¿Entendés? Porque como dice la casa real, está al inicio, es lo que dijo la casa real, ¿verdad? No dijeron el tipo de cáncer, pero dijeron que está al inicio. Eso fue en el comunicado que pusieron, pues que no había que preocuparse porque el cáncer lo habían atrapado bien temprano. Te hago la pregunta porque varios medios españoles han dicho que el cáncer de próstata que tuvo le produjo una metástasis a otros órganos, supuestamente a vejiga y a páncreas. Tú que tienes muchas fuentes en Reino Unido porque ese es tu corona fuerte, ¿será verdad eso que están diciendo los medios españoles? Mira, nunca se sabe porque ya no le creo nada de lo que dicen ninguna de las casas reales, porque vos sabes que nunca dicen la verdad. Él no tenía cáncer en la próstata, sino que tenía la próstata engrandecida, que es diferente. Eso es lo que ellos dicen. Hay que ver que eso es lo que ellos dicen, porque mira, con la reina Isabel nunca nos dijeron que estaba tan grave hasta que ella murió. No, me explico. Mira, con Catherine Middleton, la princesa Catherine, que yo estoy clara que esa no fue una cirugía planeada. Eso para mí es una gran mentira, porque ellos tenían, pues ella tenía planeada esa gente. Esa gente planea la agenda meses, ¿me entiendes? Por adelantado. Así que no creo que esta haya sido una operación planeada, porque tuvieron que cancelar muchos eventos, inesperadamente, porque de haberlo ha sido así, no hubieran planeado nada, no hubieran planeado nada para ese tiempo. Entonces, una, una, pues no sé, eso o era algo en realidad de rutina y algo pasó y salió mal. Y se tuvieron que cancelar, tal vez ella fue al hospital por algo que ella sí estaba planeado rutinario, pero a la hora de la hora se complicó y. Sí. Pero fíjate que un programa al que participó Pilar Eire dijo que él había pasado una fuente que Kate Middleton tiene la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad que produce inflamación en el intestino. Ahora, obviamente, es una hipótesis. Ella dijo claramente, eso es lo que me dijo una fuente. No, no sabemos 100%. Hay quien ha dicho que tuvo un embarazo ectópico. También se ha manejado que se le hizo una esterectomía. Esto de la enfermedad de Crohn. Se le ha dicho tan rápido ella. Lo de la enfermedad de Crohn. ¿Has oído algo de eso? No, lo que sí he escuchado es que ella está embarazada y que tuvo una complicación y que tiene que estar de, ¿cómo que se llama? De reposo. De reposo. Hasta que salga de peligro con lo del embarazo, pues, para que no se pierda el bebé. Esa es una de las cosas que yo escuché. Que fíjate que tendría sentido por cosas que siempre ha sido complicada y es una persona mayor. Y si tú algo estaba embarazada de algo y le tuvieron que hacer algún tipo de intervención para mantenerle al bebito y la ponen a descansar, porque a veces eso pasa. Hay gente que pasa, la mandan a reposar totalmente en cama por mesa. A veces todo el embarazo hasta que nace la niña o el niño, ¿me entiendes? Entonces, no sé, pues, no sé qué es lo que tiene, pero obviamente es algo serio. Ahora, un embarazo que inmediato tiene 42 años, ¿ya sería un embarazo de alto riesgo por la edad de ella? Bueno, fíjate que sí y no, porque no es su primer embarazo. Si fuera el primer embarazo, sí sería más alto riesgo, ya, ya, porque ya el cuerpo ya ha pasado por eso, ¿entiendes? Pero ella de por sí tiene embarazos complicados, porque acuérdate que ella le da vómito, le da todo eso. Pero eso es lo que, pues, lo que me dijo una gente, que tal vez ella está embarazada y para no perder al bebé le hicieron alguna intervención y tiene que estar en totalmente resto, ¿me entiendes? Reposo. Fíjate que vi unas imágenes de William en un evento, no sé si las viste, qué demacrado se miraba. O sea, se notaba que su familia la está pasando mal por las enfermedades, ¿no? Al final, Carlos III es rey, pero también es padre de William. Y, pues, para un hijo es doloroso saber que su padre está enfermo, independientemente si el cáncer esté avanzado o no. Y, obviamente, pues, tener a su esposa enferma, porque yo considero que William adora a Kay. Esa es mi percepción, que está muy enamorado de su esposa. Puede ser que en algún momento haya cometido un deslí o no, pero no significa que ese matrimonio no funcione. Entonces, lo vi como si llevara muchos días sin dormir, ¿no? Unas grandes ojeras, como triste. Y, bueno, claro, al final los royales son royales, pero también son seres humanos. ¿Cómo crees que la está pasando William en este momento? Niña, pues, mira, obvio que con lo de su mujer, como él tuvo una infancia, a pesar de que la princesa Diana le daba risa, los trataba de hacer pasar por una normalidad, de compensar la falta de amor en ese matrimonio y la falta de amor en ese hogar, porque Carlos era un padre ausente en muchos aspectos, porque el Carlos vivía solo pensando y obsesionado con la Camila, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando a William se le quebraron, estaba en un juego en el colegio y se le rajaron la cabeza que le tuvieron que hacer una intervención quirúrgica. Todo el mundo estaba en shock cuando Carlos se fue a este evento y después se fue donde la Camila, ¿me entiendes? Entonces, más que todo, la princesa Diana estaba ahí. Pues, no te estoy diciendo que él era un padre totalmente ausente, pero sí, claro, que él estaba en su obsesión con la Camila y él es una persona, a mi parecer, muy egoísta. Entonces, me imagino que Carlos, me imagino que William quiere darle a sus hijos lo que él nunca tuvo, que es lo que la princesa Diana le quería, quería para ella, que era tener un hogar, un marido que la quisiera, unos hijos, un hogar estable. Entonces, William está muy claro que ese era el sueño de su mamá y la princesa Diana pensó que eso iba a ser con Carlos, por eso es que le gustó quererle un hombre mayor, ¿me entiendes? Porque ella está buscando una figura casi paterna, si vos querés, es mi opinión, ¿verdad, muchachos? De que alguien que le diera algo que ella nunca tuvo en su infancia, que era un hogar, ella vio cómo su papá golpeaba a la mamá, cómo brutalmente le quitaron a la mamá porque la mamá perdió la custodia, porque el papá era de la clase alta y la abuela, la misma madre de ella testificó en contra de su hija y por eso perdió la custodia. Entonces, la princesa Diana y ella misma lo emitía, ella quería tener, ese era su sueño, ser esposa y madre y que tener un hogar, el hogar que ella nunca tuvo, ¿me explico? Entonces, eso me imagino que William por ese lado va también, que William está con sus hijos, él es un hombre feliz, se le ve que es un hombre realizado, yo no creo en ningún momento que él le fue infiel a eso, yo estoy totalmente convencida que estos fueron rumores de que la Meghan Markle comenzó por despecho, porque el Harry, el príncipe Harry fue invitado, fue a la primera escena de estado en el 2017, en julio del 2017, y lo pusieron a que lo acompañara la Rose Hanbury, que es la mujer, y ellos estuvieron juntos en el banquete, caminaron juntos, se sentaron juntos en el banquete, y la Meghan con toda la rabia del mundo, que ellas se visitaron, y no solo eso, sino que en los periódicos pusieron que el Harry estaba en su primera escena de estado sentado junto a la guapa modelo, porque ella sí fue modelo, la Rose Hanbury, ella fue modelo, ¿verdad? Y era una mujer guapa, entonces por toda la prensa pusieron que Harry estaba sentado en su primera escena de estado con Rose Hanbury, y que aquí, que allá, ¿verdad? Entonces, y ahí tomaron fotos del de él sentado, entonces a partir de eso, como a los tres meses comenzaron a salir ni eso, comenzaron a salir esos rumores. Entonces tú no le das validez a eso. Para nada, para nada, para nada. Entonces yo, fíjate que me imagino que William estaba pasando una etapa bien amarga, porque fíjate que yo no creo que él se sienta tan traicionado por el hermano como la gente piensa, porque él ha de haber sabido quién era el verdadero Harry. ¿Verdad? Él ha de haber sabido porque él creció con él a la par y él ha de haber visto todos esos arranques petulantes, él no ha de haber visto. Entonces yo no creo que él se sienta, lo que sí es sentir es que sorprendido como Harry ha atacado a la Catherine, ¿me entiendes? Y todo esto por la Megan. Mucha gente dice que él estaba enamorado de Catherine y que Megan no sabe, porque cómo la miraba el día de la boda. No, pero Paula, tú le das validez a eso. Yo no creo que Harry estuviera enamorado de su coña. Yo sí. Tú sí. La Catherine es del mismo, es la misma edad, es más joven que la Megan. Y vos lo puedes ver a él cómo la quedaba viendo cuando no lo estaba viendo y él pegado a ella, una intimidad que hasta, me acuerdo que yo antes sin saber nada si ella esté más incómoda, de cómo la queda viendo, ¿me entiendes? El día de la boda. ¿Qué entro? Lo hubiera visto hasta que la cara se le puso roja, estaba alegre. Yo siento que él estaba enamorado de Catherine. Ahí sí no coincidimos. O sea, realmente me parece que él se llevaba muy bien con Catherine. Está claro porque siempre había complicidad, iban juntos a los eventos, pero no lo veo por ahí. O sea, creo que en realidad tenía muy buena relación. Pero bueno, aclaro, ¿verdad? Nosotros no vivimos ni en el Palacio de Buckingham ni en ninguno de los palacios. No tenemos el 100% de la información. Pero si me preguntas a mí desde fuera, yo creo que siempre hubo complicidad, le agradaba. Creo que realmente Harry, de quien sí está enamorado, es de Meghan Markle. Y por ella él ha renunciado a todo. Si te has fijado, él dejó a su familia, dejó Reino Unido, se fue a los Estados Unidos. Escribió ese libro, Esper, que realmente da pena ajena, porque cuenta cosas. A ver, Harry es como un niño, ¿no? Cuenta en el libro. Mi hermano, mi hermano no me hablaba en la escuela. Hay que clarificar algo. La mayoría de las cosas en ese libro son mentiras. Ya ha sido comprobado que la mayoría de las cosas son mentiras. Es que mucha gente dice que cuenta intimidades. Lo único es que tal vez es cierto es que quiso matar al papá y que se puso esa crema en el pene. Pero de ahí el resto de lo de William y la Catherine, todo es inventado. Pero, ah, disculpa. Pero, Paula, pero te voy a decir algo. Suponiendo que fuera verdad, a ver, yo tengo un hermano y yo me he peleado con mi hermano, pues. O sea, ¿qué te quiero decir? Que todos nos peleamos en algún momento con alguien de nuestra familia. Eso es normal. Entonces, ¿qué es lo que yo le critico a Harry? Que revele cosas que ni siquiera son tan graves porque él dice en su libro, en la escuela mi hermano no me hablaba. Eso pasa en la familia. ¿Por qué? Porque el mayor a veces no quiere tener relación con el chiquito. Eso es normal. Entre todos los hermanos hay cierta rivalidad. ¿Qué contó? Que fue al Polo Norte y que se le congeló, ya sabemos qué. Pero que su padre no lo abrazó el día que Diana murió. O sea, a ver, este es un hombre que lo ha tenido todo siempre, que no ha tenido necesidad de trabajar, que no ha tenido que llegar fin de mes, que nunca ha pagado cuentas en su vida y no sabe que el mundo real tiene mayores problemas de los que él tiene. ¿Cuál es el problema que él tiene? Que mi hermano no me habló. En la escuela. Que mi papá no me abrazó. O sea, cosas ridículas, como si Harry tuviera cinco años. Y no tiene una mentalidad de adulto. O sea, los adultos estamos pensando en negocios, en cómo crear una empresa. Y Harry tuvo la gran oportunidad de cuando se fue de Reino Unido, irse a los Estados Unidos y triunfar a lo grande porque capital tiene. Y con los títulos reales que tiene, él podría haber hecho muchas cosas buenas. Pero ¿qué ha hecho? La entrevistó a Oprah diciendo que la familia real era racista, lo cual no me creo. Porque ejemplo de que no es racista es que Meghan entró a la familia real. ¿Qué dijo en otra entrevista con la CBS? Dijo, bueno, el tema de que supuestamente William no aceptaba a Meghan, que lo golpeó, que él le rompió un collar. O sea, todo como cosas de niño, ¿no? Pero obviamente eso hace daño a la familia real, ¿no? Porque ellos tienen que ser ejemplares. Entonces, trusting the family, ¿no? Como dicen los ingleses, y haciendo dinero con eso. Y eso yo sí lo veo muy mal. O sea... Yo no creo que él esté enamorado de Meghan. Yo creo... Él nunca pensó que él tenía que ir a renunciar. Él nunca pensó. Él solo pensó que él iba a ser más grande y que él iba a tener un aje en la manga porque la Meghan... Pero lo que la gente no sabe es que ellos son mezclados. Las familias reales son de raza mezclada. La reina... Hay dos reinas negras. La tatarabuela de la reina de Inglaterra, de Elizabeth, era negra. Ella es la... Charlotte, Queen Charlotte. Es muy famosa. Hasta hay dos ciudades en Estados Unidos, Charlottesville, que son bajo ella. Los jardines de Kew en Nueva York son de ella porque era una mujer muy eminente en la botánica. Ella creó la... el ala para... Solo para mujeres en Inglaterra. Y era una reina negra. Y antes de eso estaba la... La Filipa. Antes de eso con ella. O sea... Y ellos... Y la reina... Por ejemplo, cuando ellos aceptan ser reyes, tienen que decir qué es lo que están defendiendo y su descendencia. Y ella dice, yo defiendo... Yo defiendo... ¿Cómo es que se llama? Yo defiendo... Yo declaro que soy mi descendencia negra y mi descendencia asiática. O sea, que ellos son de raza mezclada. Entonces, a mí me da risa cuando dicen que la mega es la primera raza mezclada. La mega es más blanca que la reina Charlotte, la que murió, y que la Filipa. Esas eran totalmente raza negra. Me explico. Pero yo no creo que Harry... Porque él se le ve el shock. Y ese para mí es la rabia que él tiene. Que las cosas no le salieron como él quería. Porque él nunca pensó. Él nunca pensó. Porque él es tan tonto que él no miró que la Megan nunca se iba a quedar en el Reino Unido. La Megan pensó que iba a ser la próxima día, ni que todo el mundo la va a amar. Y más bien la prensa comenzó a publicarle todas las mentiras. Todos los youtubers comenzamos a publicarle las mentiras. ¿Por qué? Ella cometió un error muy grande. Ok. En el pasado ella mentía. Ella mentía. Ella mentía. Pero como era una nadie y no tenía ninguna plataforma, nadie le podía apuntar a las mentiras. Pero ahora, en cuanto ella se casa con Harry, es una plataforma mundial instantánea de la familia más famosa del mundo, de la familia más famosa del mundo. Y todo lo que ella dice se magnifica. Entonces ella no paró de mentir. Comenzó a atacar a su propia familia, a su hermana en silla de ruedas, a la Samantha. Yo hago en vivo con la Samantha Markle, la hermana de la Megan. ¿Me entiendes? Y con Tom Markle también, el hermano de ella. Y con el papá. Pues los hago en mi canal, por cierto, muchachos. Pero ella, ¿me entiendes? Ella es una envidia. En vez de decir, mi hermana tiene esclerosis múltiple, voy a agarrar esta causa para ayudar a mi hermana. Lo que comienza a hacer es atacar a la hermana y a decir cosas que son falsas. Por ejemplo, eso lo sabemos por el juicio en Inglaterra en el cual ella convirtió perjurias. Perjurio, perjurio. Perjurio, sí. Entonces el Harry, para mí, se le ve a él que nunca pensó. Él nunca, porque él como estaba tan acostumbrado a hacer todo tipo de abuso y el palacio se lo limpiaba. La Megan lo obligó a él, porque ella se le plantó que se iba, porque se iba y se iba y se iba. Es más, ella no regresó a nada. Ella se iba y se iba. ¿Y cómo va a ser para que venga? Para mí el peor error que cometió es haberse ido. Él la debió haberse dejado que ella se fuera. Lo que pasa es que como todo... Mira, a ver, los narcisistas... Para mí lo que la Megan Markle es lo que hizo esta. Ella puso a Harry en una situación imposible pensando que Harry no la iba a seguir a los Estados Unidos y dejar toda su vida de Inglaterra. El susto de ella fue cuando él sí dejó todo. Porque a mí me imagino que... No, no lo veo. No, no creo. No lo veo así, Paula. Mira, es que, mira, amor, ella no se trajo su ropa del Canadá. Toda su agente de publicidad pública en el Canadá y Estados Unidos. O sea, que ella no tenía nada. Imagínate que no se llevó su ropa. Ningún, ni siquiera un calzón se trajo del Canadá. Nada. Y se regresó a traer todas sus cosas. O sea, que una persona que se mueve a un país, que te está casada, niña, tuvo casi dos años. No mandó a traer nada del Canadá. Te voy a decir... No, pero está equivocada. No mandó a traer nada porque ella sabía que estando en la Casa Real Británica le iban a regalar Louis Vuitton, Chanel. O sea, a ver, hay que entender que el nivel de vida que tiene una Royal jamás será el nivel de vida que tenía Megan Markle como actriz. Que aclaremos además, pero una actriz de tercera. Ella no podía aceptar eso. Ella no podía aceptar. Eso fue uno de los proyectos que tuvieron, Laura. Que como real, la gente piensa que puedes aceptar regalos. No puedes aceptar regalos. Es como un empleado del gobierno. No puedes aceptar ningún regalo. Todo tiene que ser comprado. Porque no se puede... Y todavía en el 2022 cambiaron, hicieron todavía más fuerte esa ley. De que no podían... Antes le permitían por lo menos aceptar creo que era como regalos de 100 libras de terlina. Después de eso, nada. Nada. ¿Me entiendes? Y entonces eso... Ella sabía muy bien todo eso porque eso se lo hicieron saber a ella. ¿Me explico? Entonces, ella, una persona que estaba haciendo planes. Fíjate que ella... Para darte un ejemplo, ella estaba organizando contratos en cuanto estaba comprometida con Harry en Estados Unidos, no en Inglaterra. No en Inglaterra. Ella nunca. Y fíjate que ahora todo el mundo está diciendo lo mismo que decía. Que aunque vos decís su ropa, sí. Pero ella tenía ropa de buena calidad allá. Y ella es una mujer mísera. Esta mujer, mira. Esta mujer no bota nada. Esta mujer es mísera porque tiene una mente mísera. ¿Me entiendes? Entonces, no era porque ¡Ay, la voy a regalar! No la regaló la ropa. Ella estaba pagando una bodega en el Canadá que es caro. Yo diría, ¡Ah, bueno, ya soy real! ¡Adiós, ropita! ¡Adiós, mi ropa! Es más. Es más. Hace poco, como estamos viendo eso de los hijos. Sí, ya vamos a hablar de eso. Hay un sofá de patio blanco con negro que supuestamente ella dice que son una foto que se tomó en el cottage de Frogmore en Londres. pero ese frog, ese sofá estaba en el Canadá con ella. ¿Me entiendes? Y en diferentes países porque dice, eso es lo que ella dice, estoy en este país pero está el mismo sillón. No creo que cada vez que viaje va a andar con el sillón agarrándolo de un lado a otro para que le tomen la foto en todos los lugares que va. ¿O está mintiendo sobre donde en realidad se está tomando la foto? ¿Me explico? Porque son los sillones. Acordate que ella dijo en su declaración que ella tuvo que utilizar su tarjeta de crédito para comprar un sofá. Mira, te voy a dar una información que no tiene. No es de Megan pero es de Leticia Ortiz. No vamos a ahondar mucho pero yo me compré el libro de Joaquín Zabat que se llama Leticia, una biografía no autorizada. Y una de las cosas que cuenta el libro, grandes revelaciones por cierto, voy a tener la semana que viene reseñas de ese libro y pues no quiero arruinar mucho. Pero sí te voy a decir que una de las cosas que decía Leticia es que le molestaba ir de prestado. Porque tú sabes que las tiaras que usan las royales no les pertenecen a ellas, le pertenecen al patrimonio del Estado que en este caso es España. Lo que te intento decir con esto es que estas mujeres, aunque no lo creas porque nosotros somos diferentes, lo que quieren es la opulencia, el dinero, la gloria. Por ejemplo, ¿por qué Megan se molesta cuando la reina Isabel le daba una tiara, la tiara que estamos viendo ahorita? Ella le molestó porque ella quería otra tiara y como lo que quiere Megan lo tiene que tener Megan, ahí empezaron los Ricky y Rafa con la familia real. Por eso te decía que en realidad yo creo que esa ropa, bueno, obviamente pues no, no tengo pruebas, pero yo creo que ni le importaba. Ahora, lo menciono porque yo pienso, yo pienso que ella desde el día uno y coincido contigo, sabía que ella no iba a mantenerse en Reino Unido. Ella se casa con Harry, obviamente por interés, ¿no? Se va con él y cuando ve que ella no es la estrella del show, porque por delante de ella está Carlos, está William, está Kate, ella se molesta. ¿Qué le dice al marido? Que la prensa la tiene agobiada, que no aguanta. Entonces, claro, como lo tienen manipulado mentalmente porque Harry en una de las entrevistas que dio a la CBS dijo que su madre estaba encarnada en esta mujer, lo cual ya refleja que Harry no es un hombre muy inteligente, entonces Harry al final cede al chantaje y se va con ella a los Estados Unidos. El problema es que le ha salido mala jugada porque en los Estados Unidos ¿qué han sacado? La entrevista a Oprah que le pagaron por esa entrevista. El libro de Harry que fue un trato también de 10 millones. También él ha dado varias entrevistas a la CBS, a varios, a Sky News y esas entrevistas, muchas de ellas han sido pagadas. Entonces, realmente él ha perdido la oportunidad de irse a los Estados Unidos, poner una empresa, si tú te llevas mal con tu familia, perfecto, pon tu empresa, sé el CEO de tu empresa, haz proyectos sociales, pero el problema es que Harry es un niño y nunca ha tenido que ganarse la vida. Se ha seguido lucrando, hablando mal de su familia y eso es lo que yo veo pésimo en él y es lo que siempre le critico. Siempre. Mira, este, mira, en esta parte debo decir algo, yo no creo que él estaba enamorado de ella, yo creo que él estaba con ganas porque de pronto esta mujer se le tiró encima, lo anduvo persiguiendo, lo agarró en un momento vulnerable cuando la crisis estaba ahí, pero para mí la Megan, mira, eso que la gente dice que la Megan se dio cuenta de pronto de que no iba a ser nunca como que, la Megan sabía de un inicio porque la Megan era una acosadora a la realeza, entonces ella sabía de un inicio cuál era su lugar, así eso, de que ella no sabía y de pronto se dio cuenta y por eso se fue para nada, si fíjate que ella, cuando ella dice que no sabía cómo hacer la reverencia a la reina, vos sabés que ella tomó un curso en el 2016, después de la segunda cita que tuvo con Harry, tomó un curso en Pasadena, en dos cursos, tomó de cómo tomar el té con la reina, apenas comenzó a salir con Harry, en agosto del 2016, fíjate, o sea que ni estaban ni siquiera, ahí salió el señor diciendo aquí vino ella y entonces eso de que ella no sabía cómo hacer la reverencia a la reina, eso es mentira, si ella vive en el Canadá, que ella no sabía de la familia real, ella muy bien sabía de la familia real, ella falsamente alega que ella se graduó con un diplomado en relaciones internacionales que eso no existe en la universidad de la que ella se graduó, pero digamos que fuera así, ella sabría muy bien cuál es el protocolo, porque es lo primero de las cosas que abarca esa carrera, así que a mí, yo, eso es que la gente dice, ay, es que ella de pronto se dio cuenta después de que se casó, pues no, no, es más, con ella tuvieron muchas pláticas, se le dieron, hasta ella misma en el libro Encontrando Libertad, Finding Freedom, en los corredores de los palacios con los grandes binders, con 37 expertos que le dieron para llamarlo en todo, tuvieron secciones con ella, a ella le dieron opción de no hacer, de que siguiera trabajando como artista y que ella en la familia real iba a ayudar inclusive, y ella dijo que no, y ella sabía muy bien porque ella se le dijo muy claramente hasta el Harry en su, cuando dieron esa entrevista de, 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 así vos sabes la entrevista de Comprometido, ella dice, y Harry le dice, yo me senté con ella, le dije varias veces que era lo que íbamos a hacer, que éramos, o sea, ella estaba clara que nunca iba a ser la Catherine, así que en eso yo no estoy de acuerdo con que la gente la quiera poner como una, una muchachita ignorante de 19 años, que eso es lo que ella quiere que la gente crea de ella, que era una princesa Diana, y hasta la princesa Diana sabía cuál es el protocolo, niña, si, si me vas a decir vos, el, el presidente de la empresa siempre va primero que el vicepresidente, ¿me entiendes? O sea, hay rangos en todos lados, así que si esa mujer la gente le está excusando que por eso ella se fue, no, ella se ve muy bien en la que se está metiendo y quería meterse en eso porque no te, cuando esta mujer ganó la lotería, y mirar lo que ha hecho, la ha despreciado, porque mira, al principio cuando ella vino, el plan de ella para mí era irse, dejar a Harry tirado, porque ya una vez que tenía firmado esa cuestión, ya para qué lo quería, irse, irse a los Estados Unidos y acusar a todo el mundo de racista, porque acordate que en las entrevistas con Oprah, ella dijo que estaba sola, que ella se había querido quitar la vida y que estaba sola y mucha gente atacó a Harry, y tu marido, si él trabajaba, él era uno de los patrocinadores de, uno de los fundadores de Cabezas Juntas, ¿me entiendes? A mí, si ella hubiera tenido problemas, él hasta decía que él estaba tomando terapia, entonces, todo el mundo lo criticó a él ahora, y tu mujer... No, Paula, pero estamos claros que ella ni estaba deprimida ni angustiada por la prensa, ella sabía, a ver, ella es una mujer calculadora, es otra Leticia, entonces, simplemente, ella conoce a Harry, ve el negocio de su vida, se casa con él, se va con él a Reino Unido, y ella creyó, porque es que Medium tiene un giga de superioridad enorme, yo no sé si viste la nueva página web que lanzaron, ya la voy a poner, se describe a sí misma como una de las mujeres más famosas, influyentes y poderosas del mundo, o sea, yo me quedo impresionada, ¿cuáles son los logros de esta mujer? Yo no te quito eso, Laura, pero lo que te estoy diciendo es que si vos mirás todas las acciones de ella, fíjate que, ok, si en realidad no le interesaba esa ropa, ni ninguna de esas muebles de casa, los hubiera regalado, vos sabés que ella, cuando la serie de suits, la pasaron, supieron que él iba a recoger, por una segunda temporada, ella hizo una fiesta en su casa para regalar la ropa a Sara, porque ella la ropa a Sara, que es una ropa bonita, era muy por debajo de ella, entonces ella tenía todo eso, pero uno hizo eso con su casa, ahorita que ella fue, fue a recoger sus cosas en Canadá, ella recogió todas sus cosas del Canadá, y se las llevó a Los Ángeles, entonces, yo en eso, para mí, este era el plan de ella, pensó, me casé con Harry, le parí al chaval, ahora me voy para allá, lo voy a acusar de racista, porque es más, vos sabes que hubo un pequeño problema con ellos, que la Meghan acusó a toda su familia racista, es más, aceptaron premios por pelear el racismo institucional, pero Harry, dos años después de la entrevista con la Oprah, a Inglaterra, y tuvo una entrevista con Tom Bradby, donde él dijo que eran racistas, la vi, la vi, la vi, la vi que dijo que era unconscious bias, dijo él, unconscious bias, pero imagínate, básicamente contradice todo lo que dice la Meghan, y la Meghan, que es su represalia en contra de Harry, a través de Omid Scobie, publica que no era solo un racista, no era solo uno, que eran dos, era la Cáceres y el rey, y el príncipe Carlos en ese entonces, para desquitarse de lo que Harry dijo, porque Harry en los ojos de ella la llamó mentirosa, pues imagínate que, mira, y la publicó, ay, ya ves el Omid Scobie, que lo agarraron, lo agarraron mintiendo, que él nunca había puesto por escrito los nombres de los racistas de la Casa Real, que él nunca, y lo dijo, salió diciendo que eso había sido problema de las traductoras, ¿me entiendes? O sea, todo esto para mí es un plan que le ha ido mal a la Meghan Mark, porque la Meghan Mark nunca pensó que este estúpido iba a dejar todo, porque eso hacen mucho los narcisistas, ponen a las personas contra el espalda y la pared en posiciones que uno se siente que no tiene opción, porque la Meghan se hubiera ido, oí el plan de esta maje, ella se hubiera ido solita con el niño, acusándola, todita la familia real, ahí hubiera ido Harry en ese, en ese, No, Paula, porque quién es Meghan Mark sin Harry, nadie, 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 el plan de ella, cuando ella, no, niña, no, 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 lo diga Laura, déjame que te diga el plan, si después pensas que es locura, decilo, ella, cuando se fue de la familia real, ella estaba popularísima, hasta tal punto que cuando hicieron lo de la Oprah, todo el mundo se giró en contra de la familia real, entonces la imagen de ella, porque acuérdate que Harry tiene fama de racista, Harry ha tenido más de dos o tres incidentes de racismo, no solo con la suástica, sino con aquellos otros soldados y con todo eso, de abuso y un montón de cosas, Harry estaba nombrado por eso, entonces ella pensó, me voy a ir a Estados Unidos con mi hijo, porque el chavalito no lo trajo de regreso cuando se hicieron en México, me voy a estar ella con mi hijo y voy a acusar a todos ellos de racista, hasta Harry, que yo pasé solita, que yo le tuve, yo estuve a punto de suicidarme y él no me ayudó, no me supo ayudar, porque eso no dijo delante de él donde la obra y él sentado a la par, que todo el mundo estaba ahí, bueno, y el marido que tenés ahí, entonces, ¿qué hubiera sido para ella? Todo el mundo en los Estados Unidos hubiera dicho, qué barbaridad, pobrecita la Megan que sufrió ese racismo y el marido inútil que tiene eso no le ha ido en nada y no solo eso, se quedó en Inglaterra abandonándola a ella, esa mujer hubiera estado en la cima de la popularidad como la gran víctima que no es, porque se hubiera ido a un marido que no la quiso, ay mira, racista también, miren, aquí están los antepasados de él, con el niño, el billete y con toda la fama y el título, porque la familia real no le va a quitar ese título, pues no le va a impedir el uso del título por el momento. Porque él tiene sangre real, estoy clara. No, no, no es por eso, es que no tiene nada, los títulos, los títulos de Harry son honorarios, los títulos se los da y se los quita el rey, el monarca. Sí, pero lo que te quiero decir es que Carlos nunca le va a quitar el título porque ese es su hijo, un poco lo que la conversación que tuvimos el domingo pasado, o sea, a ver, independientemente que Carlos sea rey, también es un ser humano y siempre va a perdonar a Harry, pero diferente es Megan, porque Megan no tiene sangre real, a Megan no la tiene que proteger la familia real británica, todavía Harry, bueno, al final es su sangre. La están protegiendo, claro que sí la están protegiendo. A Megan. La están protegiendo, la Megan cometió perjurio en Inglaterra, abiertamente, la hicieron, tuvieron que hacer una investigación, investigación de bullying, que el palacio está rehusando dar los resultados, eso no lo están haciendo para proteger a los empleados, lo están haciendo para protegerla a ella. Bueno, claro, porque al fin y al cabo, es que al final, bueno, pero es que al final ella de una u otra manera está vinculada con la familia real. Eso es lo que te quiero decir. A ver, lo que te quiero, lo que quiero enfatizar es que evidentemente en este momento tanto Harry como Megan están preocupados, porque si hay una abdicación prematura de Carlos y William es rey, ellos saben que sus títulos peligran, porque una cosa es que un padre siempre le va a perdonar todo a su hijo, al menos esa es mi posición y ahí lo entiendo. Pero William está muy resentido con Harry, con razón, o sea, no estoy criticando a William, o sea, si tu hermano empieza a cobrar 10 millones de dólares, 50 millones de dólares por un documental burlándote de tu abuela, que no era cualquier abuela, que era la reina Isabel II, si la esposa de tu hermano sale burlándose de la cultura de tu país, si tú en un libro dices que Kay es maleducada, fría, que no abrazaba a mí, unas cosas absurdas, entonces evidentemente William está resentido, pero quería que habláramos del tema de la página web, porque quiero que la exploremos. Mira, esta es la nueva página web, como siempre ellos en el centro, ¿no? y me quiero detener en la descripción que hace Megan de ella misma. Ah, para que sepas, hasta esto ya, que ya sé a quién le compraron el website, ellos se lo compraron a un señor británico que lo compró hace más de 30 años, es el Sussex.com, el señor lo compró hace 30 años y como cuatro días antes de que lanzaran esto, se lo compraron a él. Ok. O sea, que esto no lo tenían ellos de hace rato, esto fue súbito por algo, porque ellos temen que ellos, mira, y te voy a decir una cosa, la gente no comprende que, aunque, por ejemplo, en los Estados Unidos, en cualquier lado del mundo, vos te puedes cambiar tu nombre a cualquier cosa. Vos puedes decir, mira, quiero ir a hacer esto, vos pagás el trámite, quiero hacer, ahora me quiero llamar de esta persona y cambias tu identificación al apellido o al nombre que vos querrás. ¿Verdad? Pero la página web, el señor que se lo vendió y ellos no negociaron ni precio, pagaron lo que fuera, el señor acaba de sacar, salió pues el señor diciendo que fue a él que le compraron un británico viviendo en California, que compró, él es de Sussex, entonces él compró el website sussex.com, ¿Verdad? Entonces, a él se lo compraron, pero fue cuatro días, o sea, que ellos tenían planificado este website, todo el contenido, pero no lo tenían como sussex.com y si te fijas algo, ellos tenían prohibido utilizar, actualizar, hacer nada con el sussexroyal.com y lo están haciendo con el enlace, le llevan ahí y ellos se describen como la pareja real en su nueva, en el cuadrito que sale, la pareja real y ponen la R en mayúscula. Sí, incluso lo que más me llama la atención es cómo le inflaron la carrera a Megan, o sea, voy a leer un pedacito, voy a leer un pedacito, voy a hacer la traducción, dice Megan, la duquesa de Sosek es una feminista y campeona de los derechos humanos y luchadora por la igualdad de género, su trabajo en favor de las mujeres, de las niñas y su labor humanitaria, está involucrada en todas sus experiencias de negocio, dice, ha sido nombrada la mujer más influente del mundo en el ranking incluido por Time Magazine Most Influential People y también por The Financial Times in the Most Influential Woman, Variety Power of Women and British Boat 25. Entonces, lo que te quiero decir es que esta mujer en su mente cree que ella es ultra famosa, ultra reconocida, ¿cuáles han sido los trabajos de Megan en pro de las mujeres? ¿Tú conoces alguna causa de Megan? Sí, desafortunadamente, Laura, y esto es lo que yo siempre he dicho en la vida, porque vos sabes que yo tuve una relación bien abusiva, el abusador va a llegar y esto lo he dicho siempre de la Megan, todo ese primer párrafo que es pura paja, discúlpenme, pero es cierto, ella pagó y miren, todos estos logros de ella son porque se casó con alguien, con el marido y es gracias a un título real, o sea que no son logros, eso se lo compró porque en la revista Time la pusieron a ella y a Harry atrás, no solo a ella, a Harry atrás, ¿verdad? Pero no es que ella sea la más influencia, pero está en la lista porque Times lo hizo y Times es una revista muy izquierdista, entonces lo pusieron, sabemos que todo esto es comprado, que le pusieron que el Financial Times, Variety Power Women, eso también, que la British Vogue de 25, ya vimos que la Vogue tuvo la portada con Edward Enniffel y no le invitaron, o sea, pero sí salió en todo eso, eso es cierto, pero eso lo hizo ya después de que se casó con Harry y porque han pagado, han pagado, ¿me entiendes? O sea, que no es un logro de ella, porque ahora ya nadie quiere estar con ella, ahí está, ahí está. No, no, o sea, pero cuando dice que ha sido una feminista que ha luchado a lo largo de toda su vida por reivindicar a todas las mujeres en las luchas de género, eso es mentira, ¿cuál es la lucha de género de Meghan Markle? ¿Cuándo ha ido a África? Sí, yo por eso hice ese video que dije que ella más bien le hace bullying a las mujeres, fíjate que no tiene ni una amiga mujer, mira el bullying que le está haciendo a su hermana en silla de ruedas, la Samantha Markle está en silla de ruedas, bastante discapacitada por la, por la, por la, por la múltipla creolosis y en el correo electrónico que ella le mandó a Jason Kanoff, que era su asistente cuando ella estaba todavía como real, critica a la Samantha y miente, le dice, la Samantha Markle dice, tuvo tres hijos de diferentes hombres, como que eso es malo, si es una feminista ¿por qué va a acabar a una mujer por algo así? ¿Por qué liberación sexual? Y la Meghan Markle han dado por el pavimento de la sexualidad por todo Hollywood y por todos lados, así que ella es la que menos tiene que hablar. Este, yo tuve a Kevin Blatt que es un, que era un fixer, él es un fixer de Hollywood, muchachos. Este, a él, para que sepan, a él, a él, él la Paris Hilton lo demandó a él porque él junto con otra, otro amigo fueron los que publicaron el tape, el video de sexo de la Paris Hilton. Entonces, la Paris Hilton lo demandó y después la Kris Jenner, la mamá de la Kim Kardashian, lo buscó a él para que él fuera el que sacara el tape de la Kim, pero después un amigo se le fue arriba y él fue el que sacó el famoso tape de la Kim, pero fue arreglado con la Kris Jenner. Entonces, a él, cuando la Meghan comenzó a salir con Harry, antes, antes de eso, a él, una persona muy, muy, muy elite de Canadá, una mujer, lo contactó y le dice, mira, le dice, cuando Meghan ya se le estaba acabando la carrera en suits, ella estaba pensando utilizar un video sexual para hacer como la Paris Hilton con la Kim Kardashian. entonces, esta mujer, yo, a mí me late, que es la esposa de Trudeau, la ex esposa del primer ministro del Canadá, se la mandó a él para que sacaran, ella sale la Meghan Markle ahí en un video de sexo con un fotógrafo, un videógrafo, pero haciendo unas cosas, ¿me entiendes? terribles, pero cuando, cuando de pronto se sale que ella está comprometida con Harry, la mujer del Canadá le da pánico y le manda a decir, y el videógrafo que tenía años de no contactar a Kevin lo contacta porque se da cuenta que Kevin anda buscando, porque Kevin no sabía quién era la Meghan, si nadie sabía quién era la Meghan en el 2016, muchachos. Entonces, él pues la vio, ni sabía quién era, solo le decían que colocar ese tape, él andó buscando mercado, pero nadie pagaba mucho. Entonces, el que estaba con ella en la cuestión, le dice, mira, le dice, quiero, por favor, le dice, no publiqué ese tape porque fíjate que ella se está comprometida con el de la clase Casa Real y me han llamado para amenazarme del M5, que es como el equivalente de la silla. El hombre estaba con mucho miedo, pero Kevin dijo, esa mujer es bien sucia, esto muchas cosas que mujeres hacen y está, ¿me entiendes? Pero, pero sí, pues, ella es una persona que no es feminista, pero ella critica a la Samantha de esa manera y miente porque dice, ella dice, yo no la conozco, la Samantha la manejaba al colegio, la Samantha la iba a traer, le iba a dejar, ahorita la Samantha la está demandando, ahorita se va a pronunciar para la demanda, pues la jueza, todo, ellas la cuidaban, ella la llevaba a la secundaria, la manejaba, todo, pero en el correo electrónico dice, ella tuvo tres hijos de tres diferentes hombres, que es mentira, pero ella lo hace ver como que es algo malo, como que, es una mujer floja, sin vergüenza, ¿verdad? Número dos, dice que la Samantha dejó de ir a la secundaria, pero no dice que fue porque la Samantha tuvo un accidente que se fregó la cara y no podía hablar y se fracturó la mandíbula y ella estaba teniendo síntomas de esclerosis múltiples, ¿verdad? Ya estaba con eso, pero no sabían qué era lo que ella tenía, entonces era bien torpa en su movimiento y pasaba muy mal, pero no dice la Megan que la Samantha regresó después de que se compuso, terminó su secundaria, fue a la universidad y el papá no la ayudó, no le pagó la universidad a la Samantha como se la pagó a la Megan. Y me parece muy importante eso que acabas de decir, porque ella siempre se ha vendido como la pobre huerfanita que nadie la quería y en realidad su padre trabajaba en Hollywood, de hecho, gracias a un contacto de su padre es que ella logra entrar y obtener algunos papeles, papeles muy pequeños. Siempre ha dicho, siempre ha dicho que solo su mamá la sacó adelante, eso es mentira, el padre de Megan le pagó una universidad muy cara, porque para los que viven en Estados Unidos saben que es carísimo. la universidad amor, todos, si estoy de acuerdo. Saben que ella iba desde el kindergarten, el señor, o sea que estamos hablando que es del kinder, que es como antes de llegar al primer grado, le costaba ese señor en aquellos, hace más de 40 años, le costaba, o 40, algunos años, 18 mil dólares al año, sin contar uniforme, porque ahí iba a las escuelas exclusivas, más privadas de Hollywood, de Beverly Hills y toda esa área, con decirles que ella fue, estuvo en la clase con la Scarlett Johansson y todo eso, o sea que, y después el señor, ella sí se ganó una beca, pero en California, uno de esos colegios públicos, pero ya no quiso, ella quiso la Northwestern University, porque a la princesa Diane había ido ahí. Yo sé, yo sé, por eso te digo que este es un personaje construido bastante al estilo de Leticia Ortiz, ¿no? Que resulta que era, eran periodistas en televisión española, que había trabajado en CNN, en diferentes cadenas en los Estados Unidos, en Europa, y en realidad, igual con Megan, o sea, a Megan también le inflaron la carrera. Yo soy fanática de Sud, a mí me encanta la serie, y te puedo hablar con propiedad, porque yo soy una fan, ¿no? Yo me he visto todas las temporadas, todos los capítulos, me encanta la serie. El personaje de Megan es súper tiny, o sea, es un personaje de religión. Ciento treinta y ocho minutos. Prácticamente ni sale. Ciento treinta y ocho minutos, en los ciento treinta y cuatro, en los ciento treinta y cuatro episodios que hubieron, porque fueron ciento treinta y cuatro episodios, muchachos, solo sale ella ciento treinta y ocho minutos. Esto porque otro youtuber que se llama George de Giant Slayer, dijo, bueno, vamos aquí todos a sufrir, y se pusieron a ver y contaron, en unos capítulos ni aparece, como le digo, ciento treinta y cuatro, ella aparece en ciento treinta y cuatro, ciento tre, son, ella aparece en ciento treinta y cuatro capítulos, y son ciento cuarenta y ocho, algo así. No, perdón, perdón, ella aparece en ciento ocho capítulos, y son ciento treinta y cuatro episodios. No lo he contado, pero yo los he visto. Yo sí, George de Giant Slayer, que es un súper, su padre lo vas a ver y te voy a mandar el link quién es él, se pusieron, son ciento treinta y cuatro episodios, y la Megan solo aparece en ciento ocho, y, pero imagínate, y esos ciento ocho episodios que aparece, sale en un total de ciento treinta y cuatro minutos. Eso es lo que ella salió. Yo, yo lo sé, porque yo soy fanática de la serie, y cuando yo vi que Harry se iba a casar con Megan Markle, y le, y decía, la gran estrella de Hollywood, yo me quedé impresionada, porque, o sea, en su, aparece muy poco. Hay muchísimos capítulos en que no aparece, porque simplemente ella es la novia, el interés amoroso del protagonista. Entonces, sus apariciones son prácticamente de minutos. Entonces, pero lo que te quiero decir con todo esto, es que esta mujer ha construido en su cabeza que ella es la embajadora de causas sociales, una gran estrella, que lleva años luchando por la igualdad de género. Pues yo no conozco ninguna campaña de Megan Markle a favor de la igualdad de género. O sea, si tú conoces que está más empapada en realiza. En ninguna, en ninguna. En ninguna. Sí, fíjate que hasta en el 2016, fue que ella, cuando ya ella quiso meterse a cambiar su perfil, porque ella como actriz no estaba resultando, ya tenía 36 años, ella le pide a su representante que le consiga trabajos, así pues, como para, para realzar su perfil como la Angelina Jolie. Entonces ella le consiguió hablar en las Naciones Unidas, pero la gente piensa que ella habló en el, en el, en el, en el fórum central. No, porque la Natalie Portman estaba hablando en el fórum central, ella habló en el edificio más pequeño, ¿entendés? Este, entonces eso fueron como cuestiones que ella lo hizo y, y que la, 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 la gente de ella tuvo que rogar. Tuvo que rogar. Ese viaje a Ruanda fue patrocinado por varias marcas de ropa, porque si te fijas, ella cada rato cambia de ropa y se llevó a, ahí era horrible, dicen que fue horrible, porque se llevó a un fotógrafo que con el que anduvo teniendo sexo, este, y el, 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 se cambiaba de ropa y se salía y ponía la marca de la ropa ahí. Y cuando no estaba, no estaban las cámaras, ella ni volteaba a ver a los chavalitos. Exacto, sí, estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué crees que los ducas le cambiaron el apellido a Archie, a Archie, a Lilibet? Ay, está Mike en el chat. Hola, Mike, te mandamos un beso. Ahora, ¿por qué crees, por qué crees que hicieron ese cambio de apellido? Pablo. Algo busca, porque eso es el tema. Mira, porque en la mega mar con ella se la huele. Ahora, miren, aunque el rey se muera, Carlos no va a abdicar, eso la gente debe ya de borrárselo del, del vocabulario, porque este hombre esperó 60 años para llegar a ese puesto. Ese hombre se va a morir con la, agarrado de la corona. Así de sencillo, ¿verdad? Este, es mi opinión. ¿Por qué? Porque ella piensa en su mente que si nos quitan el, 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 el título, porque eso se lo puede quitar el monarca fácilmente, no necesita el parlamento. ¿Ok? El, 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 espérate, es más, te voy a mandar esto, y porque mucha gente que dice, no, que se necesite el parlamento, ya te voy a mandar esto. Esto es una petición, que mucha gente hizo peticiones para parlamentarias, porque todo el mundo decía, solo hay parlamento, puede quitarle eso. Entonces mucha gente hizo peticiones parlamentarias, oficiales, para que le quitaran, para que el parlamento le quitara los títulos a Harry. Y esto es lo que el parlamento contestó. A mí me mandaron cuatro cartas, ya te las mandé a vos. Abrilo, yo se lo voy a leer. ¿Me la mandaste? Por WhatsApp, sí. Ok. Abrila, yo se la voy a leer, ¿verdad? La gente. Y es por eso que este, este parlamentario acaba de introducir una, una enmendación. ¿Cómo que se dice? Una enmienda. Una enmienda, una enmienda al título, al acto de títulos, de aprobación de títulos de 1917, porque ese es un acto que había de, para, para que la gente que traicionaba a la patria, se le quitaban los títulos a los príncipes o cualquier título real que tuvieran, pero solo bajo traición. Entonces este, 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 este parlamentario Silly acaba de introducir, bueno, no, en diciembre del año pasado introdujo una enmienda a este, para que el parlamento pueda quitarle los títulos a los príncipes bajo otra circunstancia. Y ya pasó la primera lectura y el junio de este año va por la segunda lectura que sí se va a hacer. O sea, que tú crees que le van a quitar los títulos a Megan y a Harry. El parlamento, es que el parlamento lo va a poder hacer porque la gente erróneamente, y yo no sé por qué lo hace, será que los periodistas o los expertos reales están contando con que la gente no lee y la gente dice, ah, como él es un experto real. No, esta es la petición y esta es directamente, el parlamento que está rechazando la petición. Ya la tenés en pantalla. Sí, aquí la tengo. Lo voy a leer, se la voy a leer, dice, esta es la petición que la gente le manda y aquí se es rechazada para remover los títulos de, 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 ahora, en realidad no tienen que pedir que le remuevan el título a la mega, porque si se lo remueven a Harry, ella no puede utilizar un título que él no tiene. ¿Verdad? Exacto. Entonces, entonces aquí le están diciendo que hubo un debate en el parlamento para considerar utilizar el acto de depravación de títulos de 1917 para quitarle el, 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 el ducado de Sussex a la pareja por la, por el, por el gran daño que han hecho y todo eso. La petición, dice ahí abajo, fue rechazada y aquí le explican el por qué es rechazada, por qué es sobre honores y, y appointments, es cuando y nombramientos. No podemos publicar peticiones sobre honores y nombramientos, incluyendo a, a que le den o le quiten títulos a las, a las personas de todo, en todo caso. Y esa parte es la más importante. En todo caso, el uso de títulos reales son exclusivos, son exclusivos para, en ese entonces la reina estaba ahí, verdad? Para su magistrad, la reina y no para el, no del gobierno ni parlamento. No es claro. Yo no entiendo por qué la gente no lee. Ahí el parlamento les está diciendo a la gente no nos manden peticiones porque nosotros no tenemos nada que ver con los títulos reales, porque esto es algo que le corresponde al monarca. Y de ahí le dice usted, puede estar interesado en saber que el acto de títulos de depravación de 1900 fue específicamente durante el uso, para el uso de la primera guerra mundial, para aquellos que durante la guerra habían, se habían armado en contra del rey, pues en ese entonces, pero no. Y es por eso que se está, se está ahora, este Bob Sealy, metió la enmienda el año pasado, y ahora en junio va por, ya está confirmado que se va a hacer la segunda lectura, para darle potestad al parlamento de poder quitarle los títulos a príncipes. Sí, aquí está claro, dice, aquí está claro, dice, en cualquier caso, la utilidad de la guerra mundial, a la madre, por su majestad, la reina, y no el gobierno o el parlamento. O sea, ahí lo dice claramente, que no es potestad, ni del gobierno, ni del parlamento, retirar los títulos reales. Pero entonces, te hago la siguiente pregunta. Con esto, tú me estás diciendo, que en este momento, no hay manera, ni que el parlamento, ni el gobierno, le quite los títulos a Harry y a Mel. Es del monarca, es del monarca. Exacto, es del monarca, es del monarca, por eso, quien podría quitarle los títulos, en todo caso, es Carlos, y Carlos no lo va a hacer. Sí, el rey solo tiene que, ¿te acordás cuando Carlos accedió, bueno, murió la reina, que en paz descanse, y este, Carlos hizo aquel discurso, donde él dijo, en este momento, nombro a mi hijo William, como el príncipe de Gales. Aunque automáticamente, se sabe, que cuando Carlos asciende al trono, pues por derecho, le corresponde a William, pero no le corresponde, hasta que el rey, el monarca lo nombra. Sí, exacto. ¿Verdad? Porque entonces, entonces el rey, lo puede hacer, ya sea verbal, o con cartas patentes, que le llaman, unas patentes, cartas patentes, no sé cómo se dice en español. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Igual, Pablo. El rey solo tiene que decirlo, el rey solo tiene que decirlo, y es ley, cuando tiene, es la única, el único instrumento legal que el rey tiene, para ciertas cosas, y el control total que él tiene, que son los títulos reales, porque son títulos honorarios, no son como los ducados que no son reales, porque esos son, no sé cómo se dice, aristocracia, que es diferente a la realeza. Por eso, pero entonces, por eso, pero, pero, disculpa que te interrumpa rápidamente, o sea, si, obviamente es el monarca, si William llega a ser rey, William sí podría quitarle los títulos a Harry y a Lea. Absolutamente, y por eso es que la Meghan y Harry, mira, no se sabe, si legalmente lo hicieron, la gente asume, porque eso no es una gran cosa, el Harry se puede llamar, como él quiera, como él quiera en Estados Unidos, él se puede cambiar, no menos en Estados Unidos, la Meghan se puede poner Meghan Bananarama, ¿entendés? Meghan, reina de Inglaterra, como, no, en serio, como segunda. Sí, no, yo sé, no, yo sé, yo sé que se puede. Entonces, ¿qué pasa con eso? Viene la, la, pero puede que lo hayan hecho, porque no se sabe si legalmente ya lo hicieron o no, porque los chavalitos tienen apellido, Mountbatten Windsor, que de acuerdo a la ley británica, de acuerdo al edicto que se sacó, legal, que se sacó, en 1960, alrededor de los 1960, todo descendiente de la religión, reina de Inglaterra, o del monarca, que no tenga título real, puede utilizar el nombre como apellido, Mountbatten Windsor, ¿verdad? En honor al príncipe Philip, que el príncipe Philip, Felipe peleó mucho por, pues, porque su nombre fuera reconocido, ¿me entiendes? Entonces, todos, todos los que no tengan título, tienen la opción de utilizar el apellido, Mountbatten Windsor. Sí, así es. ¿Entiendes? Entonces, el apellido familiar. El príncipe no tiene apellido, porque él es un príncipe, aunque no sea realeza, pero él es un príncipe. Entonces, él, ya no, él no puede utilizar Harry Wells, porque su papá ya no es el príncipe Wells. No puede ser Harry Gales, porque su papá ya no es Harry, no es el príncipe de Gales. Por ejemplo. Entonces, ¿tú crees que esto es una jugada estratégica, un poco para, para entender tu idea? Esto es una jugada estratégica, para que en caso que William le quiera quitar los títulos, ya los niños, tanto Archie como Lillibet, sean Sosset, ¿no? Para vincular más con la marca. Sí, pero no, es que no tendría nada que ver con, es que mira, la Megan es loca. Yo no sé por qué la gente piensa que esta mujer es inteligente, esta mujer es bruta. Porque ella piensa en su mente, que un apellido, porque ella dice, este es el apellido de mis hijos. No, ese no es el apellido, ese es el título del padre. Porque si a Harry le quitan el título de Sussex, se va a tener que llamar otra cosa a los chavalos, marcalo, cualquier cosa, la belleza, se va a tener que llamar cualquier cosa, él le va a tener que buscar un apellido a los hijos, ¿me entiendes? Que sería una opción en Manbatten-Windsor, o Marco, como la Megan Marco, me explico. Pero, pero, si a Harry le quitan el título, él queda como Príncipe Henry, pero si le quitan el, y si el Parlamento le quita el título de Príncipe, él sería Henry Charles, Albert David, Mountbatten-Windsor, que ese apellido está disponible para que lo use. Porque ella sería una persona sin título. ¿Me explico? Entonces, por eso es que los hijos tienen Mountbatten-Windsor, los dos. Yo creo que esto es una estrategia comercial, realmente. Es decir, ella se está preparando. Si en algún momento Carlos fallece, que esperemos que no, pero bueno, al final no sabemos si ese cáncer es muy agresivo. Vamos a morir, ¿verdad? No es que si fallece, para allá vamos todos. O sea, todos, todos en algún momento van a faltar. Y es que no tiene fuera del hoyo, porque está más adentro del hoyo que afuera. Estás tratando de salir. Yo creo francamente que ella le cambia los apellidos a los hijos, porque ella sospecha que si Carlos muere, y William toma el trono, William sí le va a quitar los títulos reales. Porque hay que entender. O el parlamento, o el parlamento, porque el parlamento. O el parlamento. O el parlamento, porque tenemos que tener muy claro que el comportamiento de Harry y Megan ha sido detestable, francamente. los dos, o sea, lo que pasa es que él, como te digo, yo creo que él lo salva, que al final siempre va a ser hijo de Carlos, siempre va a ser hermano de William, y de una u otra manera, yo creo que su familia lo va a apoyar. Eso ya es mi opinión muy personal. Pero en el caso de Megan, que se burló de la reina Isabel, que los brindan apoyando. Ah, los siguen apoyando. Eso de que Carlos lo manda. Mira, la gente piensa que, a mí me da la risa en la gente, la gente dice, el Harry agarró un avión y se le presentó inesperadamente al rey de Inglaterra. Eso es locura total. A mí me da una risa cuando oigo que la gente, primero que todo, nadie, por muy hijo que seas, se le presenta al rey de pronto. Mira que el príncipe Carlos le tenía que pedir cita a la reina. ¿Me entendés? A la reina Elizabeth, ¿no? Entonces, me da risa porque Carlos le pagó el pasaje a él. Carlos le pagó el pasaje en primera clase. Le tenían reservada la suite VIP en el aeropuerto. Y no solo eso, le tenían la custodia policial que él no la recibe cuando él llega solo. Y era una custodia policial, dos cosas así. Eso fue arreglado por la Casa Real. Y eso lo hizo Carlos para... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que el mundo supiera, porque eso es algo que Carlos le está dando al hijo, porque Carlos sabe muy bien que si no necesita... Está en el hoyo ese hombre. Está en el hoyo y sabe que lo único que lo mantiene viva, la conexión con... Que le dan algún contrato a él es que la gente sepa que él todavía es el hijo del rey y que el rey lo ve de vez en cuando, aunque sea por 10 minutos, 10 minutos. Eso fue... Eso es obvio. Fíjate que ahorita estuvieron en Vancouver. ¿Sabes cuánto se gastó la mega? Y ahorita ya estoy haciendo una petición al Canadá seria, porque vos sabés que yo soy canadiense, que vamos directo al Parlamento, porque vos sabés que el Canadá en totalidad le dieron 30 millones de dólares al Indictus. Y esos están pidiendo dinero que no tienen nada. ¿Sabés cuánto costó el... ¿Cómo se dice? El guardarropa. ¿Cómo es que se llama? El ropario. El... La ropa. El guardarropa. Sí, el guardarropa. Los trajes. La ropa que ya se puso en tres días más de 90 mil dólares. El avión privado más de 50 mil dólares para irlos a traer... Pero eso ¿quién lo pagó? Eso ¿quién lo pagó? Indictus. Indictus. A los veteranos, ellos tienen que pagarse sus cosas para llegar. Entonces yo ahorita estoy haciendo una petición parlamentaria en el Canadá para preguntar que haga una revisión absoluta de esa caridad y que por qué el Canadá le está dando dinero. Porque otra cosa, como el gobierno está involucrado el año que viene, yo voy a ir ahí a British Columbia. Ahí me van a ver, muchachos. A mí voy a ser en vivo ahí puteando a todo el mundo con un megáfono. ¡Bú! ¿Qué es lo que pasa? Que... Que los... Ellos están utilizando eso como relaciones públicas por el show de Netflix que están haciendo. Fíjate que... Exacto. ¿Cómo vas a creer que la Meghan y Harry se fueron a cenar en un restaurante exclusivo? ¿Por qué no hicieron una cena o un almuerzo para agradecerle a todos los voluntarios que donaron su tiempo, los instructores, todo eso, una cena de despedida? A ninguno, a ninguno invitaron, no tuvieron ningún gesto, era todo sobre ellos. ¿Y qué fue lo primero que hizo el Harry? Hablar de la salud del padre. Ah, sí, yo lo fui a ver allá. En Good Morning America. O sea que en realidad, bueno, esa información no me la sabía, pensaba que había nacido de él, ir a ver a su padre, porque bueno, pues al final está enfermo, pero bueno, lo que... Él quería ir a verlo, ahora, pero míralo, 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 porque el Telegraph, el Telegraph, que es uno de los periódicos más serios de Inglaterra, publica que Harry rehusó ir a ver al padre cuando él se da cuenta de lo del cáncer, a menos que el padre, hasta que el padre lo hiciera público, porque en cuanto, entonces, el rey Carlos le anunció, le había anunciado como cinco o seis días antes de su, de su, de su diagnosis, y él rehúsa ir a ver al padre hasta que el padre lo haga público, para él poder públicamente decir que va a ir a ver al padre, porque fíjate que la Casa Real, y para mí, él obligó al rey a publicar eso, tal vez el rey lo hubiera publicado eventualmente, pero tal vez no lo quería hacer ahorita, pero el estúpido de Carlos, y para mí es una estupidez, lo que sí lo llamo estúpido, porque decirle algo a Harry es hacerlo público. Lo que me estás diciendo es que fue Harry el que filtró que su padre estaba enfermo. No, es que para mí Harry obligó a Carlos a sacar la noticia antes de tiempo. ¿Pero por qué? Porque el rey le dijo a Harry lo de su cáncer, y Harry, y él sabía que Harry me imaginó, le iba a haber dicho, si no va vos, si no lo hace público vos, lo voy a hacer yo, porque él, él, él le dijo que él no, no lo iba a ver hasta que la noticia se hiciera pública. Gente, que la Casa Real lo... Guau, Pablo, si eso que tú estás diciendo real, qué mal por Harry. Claro que sí, ahí está, la Casa Real lo hace público, saca el comunicado, en menos de 10 minutos saca Harry el segundo comunicado de él, Harry va en camino a ver al padre. Pero el día 10 o no... que eso fue una estrategia de relaciones públicas. ¿Ah? Esto fue una estrategia de relaciones públicas, entonces... Claro, y es para mí que más o menos le forzó la mano al rey, para él poder decir, voy a ver a mi padre. Ahora mira, si él en realidad quería el padre, Laura, lo más loco es, el rey no se está muriendo. No. En contrario a lo que dice la tal Concha Callejas, no se está muriendo. Por lo menos eso es lo que ellos dicen, ¿me entiendes? Y él se ve que anda bien, anda manejando, hoy fue a la misa. En España casi que le están dando tres meses de vida, te cuento. Por eso, antes de entrarte... Y antes de que si nosotros como youtubers pusiéramos esas locuras afuera, nos acaban, se nos acaba el canal porque nadie nos creería nada. Esta señora publica esa locura y la gente le cree porque dice ser periodista, pero bueno. Entonces, la, el, 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 imagínate, el, el Carlos le permitió eso a Harry. Entonces, él, el Harry le hubiera dicho al papá, mira papá, no es tan grave, porque esa es una payasada y él que, el ecoambientalista, el ecoambientalista, agarra un avión y después agarra otro avión a Vancouver. Acaba de venir de Jamaica y todo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El, 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 el Harry, lo está obligando al hombre, el Harry lo está obligando a él, le está forzando la mano al rey. No es algo de que, ay, mi padre, me doy cuenta, voy a ir calladito a ver a mi papá sin hacer ningún alboroto porque esto es para mi papá. No, no, no tiene que, porque fíjate que las noticias después de que saque ese comunicado fue todo sobre Harry. Todo sobre Harry, ¿verdad? Ahora, si fuera el otro, hubiera dicho, papá, estás bien, yo me, yo me siento bien, ¿qué crees que te vaya a ver? ¿Sabes que voy a programar unas vacaciones con mi esposa y mis dos hijos para irte a ver cuando tengas más tiempo, cuando las noticias estén más sin, cuando asimilen las cosas, que es lo que vos querrás. Y eso, eso no, ¿qué ganó con una visita de 20, 30 minutos? Él ganó mucho a relación pública porque después sacó ahorita en Good Morning America, en Vancouver, que hizo la entrevista con Brian Reeves, que era el hijo de Superman, y él le preguntó sobre el Papa, no, si es que nos vamos a estar unidos y ahora anda poniendo, no sé cómo se dice en español, feelers, de que él puede regresar a trabajar para mientras el rey esté enfermo. Sí, ahí te quería hacer la siguiente pregunta, qué bueno que lo tocaste porque ya has ido respondiendo a las preguntas que tenía para hoy, pero me falta esa. Hay rumores, sobre todo en la presa española y en diferentes prensas, de que él podría retornar a los derechos reales. Yo pienso que no, porque yo sé que los británicos no lo quieren, es decir, lo califican de traidor por haber herido intimidades de la familia, más allá de que si son secretos, verdad, mentira, no importa, pero estuvo mal un hombre de 40 años que debería ponerse a trabajar y dejar estas tonterías de libros victimistas, de que hoy yo no estoy en el castigo más grande, la cama de mi hermano era más grande que la mía. Absurdo, totalmente. Que le dieron a William dos salchichas y a él una. Es absurdo, totalmente, sí. Entonces, ¿crees que en algún momento él podría reintegrarse a la familia real considerando que ahora hay bajas en la familia, Carlos está enfermo, que está enfermo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, Mira, Laura, fíjate que si lograron traer a la Camila y ahora es reina, cosa que la gente decía que era imposible, que ella nunca iba a ser reina y que fue dicho por Carlos para cuando él andaba en campaña para que le dejaran casarse con ella, ellos pusieron un comunicado oficial de la casa de Clarence donde decían que Camila iba a ser conocida como la princesa consorte, nunca como reina. Eso lo hicieron y eso es una cuestión oficial. Todavía en el 2020 le vuelven a preguntar cuando la salud de la reina se pone mal y de Felipe, ¿no? Se pone mal y la misma, Clarence House ya cambian la palabra, dicen que tienen toda la intención. Ya no es, no está el afirmativo como hicieron, eso lo dijeron ellos y ese es un comunicado público porque el que... ¿Estás diciendo que crees que pueda volver a asumir deberes reales, Harry? Después de todo lo que ha hecho. Claro, si la Camila que fue la mujer más odiada del mundo, es más, hace poco estuve viendo un documental sobre la Camila y Carlos, todos los expertos, vos sabes que la reina literalmente dictaminó que ella nunca quería estar en presencia de la Camila y la reina dijo, y la gente dijo, y miro todos estos expertos reales, Camila nunca va a estar en el balcón nunca van a ver ustedes a Camila Parker Bowles en el balcón de la realeza, nunca va a ser reina porque se le acaba, o sea, y mira. Guau, me quedaría fría porque en realidad tú sabes que los británicos no quieren a Harry, en los programas de televisión lo llaman traidor, lo llaman mentiroso, vividor, o sea que yo, bueno, yo respeto tu opinión, en mi punto de vista, no, los británicos no lo quieren, él ha actuado muy mal, a mí me pareció bien cuando ellos dijeron nos vamos a ir de la familia real porque no aguantamos la presión de la prensa, bueno, es su decisión, queremos ser económicamente independientes, se fueron a los Estados Unidos, esa era la oportunidad de Harry de demostrar que él era un hombre más allá de su familia, es decir, yo lo hubiera súper admirado si él se hubiera ido a los Estados Unidos y con el dinero que tiene, porque recordemos que él tiene una cuenta bancaria, Lady D le dejó, no sé si son 50 millones de dólares, porque le invirtieron a Harry, ¿cuánto le dejó? ¿cuánto le dejó? La princesa Diana a su muerte tenía 15 millones de libras esterlinas. Pero la reina Isabel le dejó dinero a Harry también. No, 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 tampoco, no. Sí, sí, Paula, sí, le dijo. No, no, ellos no le dejan dinero, mira, la razón por la que hacen eso es porque la única persona exenta de pagar impuestos de muerte o de herencia es el monarca. Bueno, pero a ver, pero entonces hagamos el cálculo si quieres entonces. Bueno, te lo voy a decir, la princesa Diana cuando ella muere tenía valorada toda, con joyas y todo, estaba valorada en 15 millones de libras esterlinas. Lo que cobraron con el documental de Netflix, lo que cobraron con el documental de Netflix. Netflix no le ha pagado, Netflix le dio un avance de 2 millones de dólares y eso construía para la, para, para, Netflix no es que le ha dado un dinero, aquí están los 2 millones, es para que, para la producción de Harry y Meghan. Ok, ahí llevamos 17 millones. ¿Cuánto cobró por el libro? 10 millones. ¿Cuánto cobró por el libro? Él tiene un contrato de 20 millones de dólares por 4 libros, entonces cada libro cuesta 5 millones de dólares, entonces eso lo ha publicado un libro, de ese libro él dijo que va a donar un millón de dólares a no sé qué organización y eso es antes de pagar impuestos, él tiene que pagar impuestos porque él no está exonerado de impuestos, solo el remontado. Ok, ¿Cuánto sería la fortuna de Harry en este momento según tus cálculos? Bueno, mira, y si nos ponemos a eso, la princesa Diana muere con 15 millones de libras esterlinas todo, ¿verdad? Voy a hacer el cálculo. Eso pierde el 40%, eso es lo que te quitan en Inglaterra, el 40% de impuestos. Estamos hablando que queda como con 9 millones, digamos, 9 millones de libras esterlinas, eso se divide entre Harry y William. Correcto. ¿Verdad? Entonces, eso lo pusieron en dos, no sé cómo es, trust funds, no sé cómo es, Sí, sí, los fondos. Y de ahí, este, que cuando la Meghan conoce a Harry, y aparte de eso, el rey les pagaba un salario a ellos. Por eso, por eso, lo que te quiero decir es que en este momento, a ver. Harry tiene como, cuando Harry se fue, él tenía como sus 15 millones de dólares. Ok, detengámoslo, sí, detengámoslo ahí en los 15 millones. Una persona independiente, inteligente, agarra esos 15 millones, se va a los Estados Unidos y los convierte en 100 millones de dólares. A lo que quiero llegar es que este muchacho no le gusta trabajar. A Meghan Markle no le gusta trabajar. Quieren seguir viviendo la familia real y eso es lo que yo critico, porque si Meghan se fue de Reino Unido y retomara su carrera, vamos, o sea, ser económicamente autosostenible, que es el tipo de mujer que yo admiro. Yo saqué un video hoy y decía, yo no admiro a Leticia Ortiz, porque Leticia Ortiz ha escalado acostándose con hombres. Yo no admiro eso. Meghan Markle, si se hubiera ido de Reino Unido a retomar su carrera y Harry se hubiera buscado un trabajo como el hombre que es, porque ese hombre tiene 40 años y debería ser económicamente autosostenible, no lo ha hecho. Y por eso es que es una figura que realmente a mí no me gusta porque sigue lucrando educándose de la familia real y pobre, pobre no es. A ver, ¿cuánto se necesita para un emprendimiento? Yo empecé mi emprendimiento con mil dólares. No sé si me entiendes lo que te quiero transmitir. O sea, que este hombre es un vago, no le gusta trabajar, no le gusta esforzarse y quiere seguir viviendo de los secretos, las mentiras, lo que cuenta la familia real y eso es lo que yo le critico a Harry. Eso es lo que yo le critico. Querramos o no, pero esa es la realidad. La realidad es que este hombre, si tuviera alguna dignidad, él hubiera dicho, me voy allá, le doy gracias a mi familia. Otra cosa es el pensar de ellos porque fíjate que yo de ellos no me hubiera ido a acabar a la familia y a difamarlas y mentir sobre la familia porque él sabe muy bien que está mintiendo a un nivel internacional y que eso le incrementó el riesgo a la familia real que está allá, ¿verdad? Él es un vividor, es lo que él es un vividor y ahí es otra vividora, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él se hubiera dicho, le doy las gracias y la Megan también, pero no, ellos se van con un rencor, con odio porque piensan solo sacarle, y tal vez, fíjate, si hubieran hablado con cariño y todo de la familia, tal vez Hollywood les tendría mejor estima, pero como la familia, a nadie le gusta estar alrededor de un traidor porque nadie, por eso nadie los invita a ningún lugar en Hollywood porque todo lo que dicen, si lo invitan, sabe que pueden salir en un libro, puede salir en otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, si ellos hubieran ido, yo dije, mira, les doy muchas gracias a mi familia, o si hubieran ido a África a trabajar, como decían que querían hacer servir, mira a Harry con el escándalo del African Parks, de los parques de África, ese gran escándalo que hay, ¿por qué no agarró su televisión, su gente de televisión y se fue a África a ver a la gente de vaca, disculpen que lo están violando, lo están asesinando, les están quitando sus casas? No, se fue a Vancouver en un jeté privado a que le entrevistara a Brian Reeves a quitarle dinero a los de indictos, yo por eso voy a hacer una petición para que le quiten eso y que hagan una auditoría y que explique al gobierno que le quiten todo tipo de, porque ahora el que vaya a Vancouver, como el Estado lo está invitando, le van a poner seguridad privada, pues seguridad de la policía. Totalmente dividores, bueno, ya para cerrar el programa, Paula, siempre te agradezco que hayas venido para compartir conmigo ¿cómo ves la monarquía inglesa en un año? Considerando todas estas enfermedades, esta crisis que hay con Harry, el tema de Kate Middleton enferma, el tema de Carlos enfermo, el tema de William, o sea que de una u otra manera pues ha de estar preocupado con la situación de su familia. ¿Cómo ves la realeza en un año? ¿Qué va a pasar? ¿Predicciones? Mira, es que fíjate que para mí no tiene ni que ver con las enfermedades, para mí tiene que ver con la falta de acción porque vos sabés que como yo le dije en muchas cosas, la realeza, la moneda de ellos es la reputación, el respeto, la integridad y la dignidad. Una persona en un día, en un segundo, te cambia esa percepción. Todo lo que ha trabajado se acaba y el falta de actuar de parte de Carlos ha minado la autoestima, la reputación, el valor de la casa británica. Ojalá que diez quede un año todavía porque la gente está súper decepcionado y cada día que pasa es un daño mayor. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? O sea, William será rey. ¿Cómo lo ves tú? No sé. Yo creo que sí va a ser rey. Te voy a decir por qué. Independientemente de todo, él es un royal con popularidad. La gente lo quiere y yo pienso que si en algún momento Carlos abdica o fallece que le deseamos por otra recuperación pero es como dijo Paula, no es que yo le estoy deseando mal, es que todos vamos a morir, ustedes y yo todos. Entonces, en algún momento Carlos faltará. No sabemos si va a ser en un año, en dos años y evidentemente William va a tomar el trono. Ah, un poco Paula, ¿para qué te rías? Los medios españoles están diciendo que Harry es el próximo rey de Inglaterra, lo cual es un absurdo si nos ponemos a pensar que William tiene tres hijos. No, 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 la gente no entiende esto. La gente piensa, eso es lo que te quería decir, que porque, mira, si Carlos muere, Harry sube, aunque le quiten el título que está en la línea de su sección, de sucesión, el título no tiene nada que ver con la línea de sucesión, porque el título, por ejemplo, Sarah Tyndall, la hija de la princesa Ana y el hijo Peter Phillips, no tienen títulos, hay muchos reales que no tienen títulos, pero están en la línea de sucesión porque son parientes del monarca. Entonces, cuando muere el monarca, sube William, sube Harry, sube William, sube Harry, ya Harry no va a ser el quinto, va a ser el cuarto y sus hijos van a ser Por eso, pero la posibilidad que Harry sea rey es muy baja, Paula. Como dijo la Meghan Markle en una fiesta. No va a pasar. Ellos están, que Harry, ellas estaban a un accidente aéreo de llegar al trono porque vos sabes que el príncipe William viaja con sus tres hijos y su esposa en avión y en helicóptero. Por eso es que la reina les dijo que no lo siguieran haciendo y la Meghan Markle aparentemente en una fiesta dijo que solo bastaba un accidente aéreo para ellos ser reyes de Inglaterra. Sí, pero tú sabes en realidad que las probabilidades de que eso pase, Paula, son bajísimas. Tendrían que morir los tres hijos de William. Eso es una locura. Eso no tiene ni pies ni cabeza. William es un hombre joven, es un hombre dinámico, activo, es querido en Reino Unido, ya tiene tres hijos. Nadie nunca pensó que Elizabeth iba a ser reina de Inglaterra. Si Harry es rey, se carga en la monarquía británica. Oye lo que te estoy diciendo. Bueno, mi querida Paula, muchísimas gracias por haber compartido esta hora de programa. Te mando un besito. Mañana estaré en el canal de Paula Matanovic, también aquí, compartiendo un poquito y analizando el escándalo que ha salpicado todas las casas reales. Ha sido un mal año para la realeza, Paula, en todos los países. No empezó bien, ¿verdad? No he empezado bien, será hasta el karma, fíjate, digo yo, porque no ha empezado bien. Totalmente. Bueno, te mando un besito y un abrazo y nos vemos mañana. Muchas gracias a todos, muchas gracias, un besito. Chao. Chao.